Hi beauties, hoy vamos a estar haciendo una trenza holandesa bien voluminosa a un solo lado vamos a comenzar desde la parte de arriba aquí trenzando, vamos a venir por todo este lado y ya vamos a terminar aquí con todo el cabello en una sola trenza es una trenza holandesa, no es francesa y yo llevé en el canal explicado la diferencia entre una trenza holandesa y francesa en una trenza francesa los pedazos, las secciones se trenzan hacia adentro, por encima, se traen por encima, hacia el medio versus en una trenza holandesa que es exactamente lo mismo pero las secciones de afuera se traen por debajo, hacia el medio me van a ver verdad mientras voy trenzando pero quería un poco explicar esa parte para quienes no hayan visto videos anteriores medio despeinados en el canal y no tuvieran claro lo que es una trenza francesa versus una holandesa la diferencia en términos de looks de lo que es una trenza francesa a una holandesa es que la francesa luce como si estuviéramos escondiendo la trenza hacia adentro es como si estuviéramos metiendo las secciones hacia adentro y es como escondida versus que la holandesa es como si estuviéramos sacando la trenza hacia afuera es como si estuviéramos en un efecto 3D verdad, como si estuviéramos sacando al relieve la trenza y se ve como por encima del cabello, no dentro, escondida en el cabello y eso es lo que ayuda a que digamos se vea mucho más voluminosa y por eso es que en este caso voy a estar haciendo una holandesa en vez de una francesa para comenzar lo primero que voy a hacer es que voy a peinar el cabello así rápidamente para asegurarme que no tengo así como muchos nudos ni nada que se me haga fácil trenzar el cabello porque si no pues se me va a complicar el proceso así que me aseguro de que no tengo nudos y doy una cepillada una vez tengo el cabello ya cepillado entonces voy a proceder a separar aquí una sola sección pequeña para comenzar verdad con mi trenza holandesa así que es importante, no les comenté, es importante tener una partición a un solo lado verdad, no en el medio para que haga el efecto de que la trenza como que va saliendo y va agrandándose y pues luce como mucho más bonito si se empieza desde un solo lado versus en el medio así que yo la voy a estar haciendo de aquí hacia acá así que por aquí tengo la partición y voy a sacar una sección pequeña, verdad, aquí en la parte de arriba y más o menos voy a dividir una sección como esta y la voy a dividir en tres pedazos como haría para cualquier trenza normal así que voy a dividir aquí en tres pedazos me disculpan si casi no se nota porque tengo el cabello negro es bien difícil ver ese tipo de detalles cuando se tiene el cabello oscuro versus cuando se tiene el cabello rubio o más claro así que quizás sea un poco difícil que puedan percibir o percatarse del nivel de detalle de lo que estoy haciendo pero pues básicamente les voy a ir explicando en la medida que lo voy haciendo y lo demás es repetitivo una vez tengo aquí estas tres secciones ya listas voy a comenzar a trenzar así que voy a traer la sección de afuera por debajo hacia el medio y voy a hacer lo mismo en el otro lado voy a traer esta sección de afuera hacia el medio por debajo ya trenzó una vez así que voy a trenzar una vez más y después que haya trenzado por lo menos dos veces voy a comenzar a añadir cabello de cada lado así que una vez más voy con esta sección de atrás por debajo hacia el medio y esta sección que está afuera voy por debajo hacia el medio ya básicamente tengo he trenzado dos veces así que voy a comenzar a añadir cabello voy a comenzar desde la parte aquí arriba añadir esta pequeña sección de cabello a la sección de afuera como ven por aquí la añadí y de una vez la tengo lista entonces la paso por debajo hacia el medio y hago lo mismo lo propio exactamente en el otro lado y añado una sección de cabello esta que está por aquí a la sección de afuera y la traigo por debajo hacia el medio así que ahora esto que estoy haciendo es repetitivo lo voy a hacer una vez más y después le voy a dar el fast forward para que no se aburran porque es lo mismo hasta la oreja una vez llegamos a la oreja entonces ahí voy a parar porque voy a llevar esta sección de cabello hacia el otro lado y entonces tenemos que ir incorporándola toda desde la oreja hacia abajo así que una vez más voy a añadir una pequeña sección al mechón de afuera ya que añadí la sección al mechón de afuera la voy a traer por debajo hacia el medio y entonces en el otro lado hago lo mismo traigo una sección de cabello y la uno y entonces la voy a llevar por debajo hacia el medio como les expliqué ahora voy entonces a darle fast forward para que no se aburran y una vez llegue a la parte de la oreja entonces volvemos nuevamente para añadir entonces el cabello de este lado ok ya que llegamos aquí al nivel de la oreja voy entonces a pasar todo el cabello del otro lado lo voy a pasar hacia el lado donde estoy trenzando y lo voy a unir porque ahora necesito ir poco a poco ir incorporándolo en la trenza que estoy haciendo así que aquí tengo mis secciones esta es mi sección de afuera esta es mi sección del medio y esta de acá es la sección de afuera del otro lado así que ahora me toca incorporar en esta sección de afuera cabello de aquí abajo y voy a seguir trenzando normalmente así que voy a pasar por aquí por debajo y la llevo al medio y ahora es que viene lo interesante y lo un poquito verdad más complicadito tricky de esta trenza y es que en esta otra sección del otro lado acá atrás tengo que incorporar cabello pero lo voy a hacer desde el otro lado voy a traer un mechón de cabello un poco largo desde el otro lado y lo voy a añadir a esta sección de afuera que es esta que está aquí y una vez lo tengo listo que siento que estoy ya con el cabello unido entonces la voy a pasar por debajo hacia el medio y sigo haciendo mi trenza holandesa ahora en este lado voy a hacer lo mismo esta es la sección de afuera voy a incorporar cabello de aquí abajo y lo voy a traer por debajo hacia el medio y hacemos entonces lo propio en el otro lado voy a traer otra sección de cabello la voy a traer al mechón de afuera una vez lo tengo ya aquí todo incorporado lo traigo por debajo hacia el medio y repito lo mismo en el lado de adentro y aquí chicas les explico lo mismo pero como es repetitivo le di fast forward voy a amarrar con una gomita elástica la rompí así que eso pasa tengo otra por aquí y voy a ir con la gomita elástica nuevamente esperando que no se me rompa y entonces ya asegure mi trenza ahora la parte importante es ir abriendo esta trenza porque claro se ve súper pequeña y finita y significante pero lo importante ahora es ir dándole volumen que es lo que hace que esta trenza se vea mucho más bonita así que con mucho cuidado voy a ir halando las pequeñas partes de la trenza los pequeños laditos para ir dándole el volumen tengamos cuidado que no vayan a a deparatar demasiado todo el trabajo que ya hicieron ok ya que abrí bastante la trenza no sé si lo pueden apreciar por aquí voy a pegarme un poquito para ver si lo pueden apreciar mejor ven por aquí el efecto de la trenza bastante voluminosa llega por aquí se une y continúa por acá la trenza ahora entonces como tengo muchos baby hairs y todo esto verdad paradito porque pues ese es mi mal quizás ustedes no tienen baby hairs pero pues yo tengo muchos y para que hay de ustedes que los tengan pues supongo que me entenderán voy a utilizar un poquito de fijador para asegurarme de que los acomodo y voy a sacar algunas piezas aquí cercanas a la cara para hacer el look un poquito más messy porque a mí no me gusta como super slick me gusta que se vea más natural así que voy a sacar por aquí estas piezas para que se vea así como que un poquito messy no tan 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 bien este peinado lo mismo voy a hacer acá por este lado y voy a dejar estos cabellos así como un poco framing the face como embarcando la cara y voy a poner un poquito de fijador en mi mano y voy a aplastar los pelitos que se ven demasiado despeinados que obviamente no es que están dando el look messy sino que es que están parados y despeinados y entonces voy a acostar esas creñitas bueno chicas básicamente ya terminé ya como de así todas las creñitas y todos esos baby hairs y se ve así como un poquito messy pero that's the way I like it a mí me gusta sí me gusta messy pero bajo control no messy despeinado sino messy pero un poco verdad como bohemia como romántico no tan super done pero que se note de verdad que estamos peinadas así que ya creo que estoy en control yo creo que ya terminé no sé si con mi cabello oscuro lo puedan apreciar pero este peinado en cabellos como les he mencionado anteriormente claros y rubios luce divino de verdad para ustedes para aquellos de ustedes que tengan cabellos o rojizos o castaños o rubios de verdad es que las trenzas les lucen espectacular yo voy a tratar de acercarme para ver si pueden apreciarlo un poquito mejor pero este look es bien 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 divino es así como medio boho medio romántico medio así como como todo bonito este y pues nada me fascinan las trenzas es un poquito complicado pero yo creo que si le dan un poquito de práctica lo pueden lograr y este look así como con algunas flores o rosas o algún digamos accesorio para cabello lucen muy muy bien para bodas así como que son más como tipo al aire libre o naturales etcétera lucen muy muy romántico y muy bonita de hecho ya he visto novias que han tenido este tipo de peinado el día de su boda y lucen divinas así que bueno bueno chicas espero que les haya gustado eso sería todo por hoy si tienen dudas o preguntas como siempre no olviden dejarla en la sección de comentarios y si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse para que no se pierdan los próximos un beso gracias por verme chao